Es único, es único, es único, de verdad, que se acerque y que vengan tempranito, yo les recomiendo a todas las niñas que se vengan comoditas, que no vengan por ahí con tacones, que no vengan con tacones, que vengan con tacones, vengan con tacones, fíjate que sí, Elena, yo vine en tacones, ¿Estás tomando video? Cinco y media, hola, ya te imaginarás, eso se hace también, estar un poco en contra, si venís comodita, entras comodita y haces lo que tenés que hacer, así que aquí les esperamos a los padres, vengan con tacones, agua, palerita, al final es talento, es cuestión de voz, no cuestión física, es cuestión de voz, hay que venir siempre a presentarles, porque yo creo que es nuestra carta de presentación, Pero sin embargo, lo importante es que vengan dispuestos a entregar todo, a no ponerse nerviosos, a hacer lo mejor, porque ustedes van a tener un tiempo cortísimo para poder demostrar lo que traen dentro de ustedes, y eso es lo que deben hacer en ese momento, concentrarse, ojo, esa es otra cosa que yo siempre les digo a las personas, como, que es importante, es concentrarse, o sea, todo el tiempo que van a estar esperando, dejen de estar, platiquen un rato, pero concéntrenselo, repítanlo una y otra vez, y ese va a ser el éxito, el que más lo repita, y el que más está seguro, el que hace va a ser de las personas seleccionadas, de las personas que van a ser, y créanme, lo que ustedes quieren llegar, eh, la cisca no sabemos como hizo, porque así como se hace para tener... Eso, eso te iba a preguntar, Elena, y la cisca no... ¡Latátenla! O sea, la cisca, no mora, ¿cómo hizo la cisca? O sea, ¿cómo habrá hecho la cisca? No sé cómo hizo, porque... Que no ves, que es una gran tragona. Es tragona, enseñale a la... Enseñale a la que está tragando, dale, dale, enseñale. No, Andrea, damos el eléctrico de la clínica para todas las personas que quieran acercarse, a conversar de Los Ángeles, a sacarles el máximo provecho a Los Ángeles que tenemos a nuestro alrededor, a mejorar nuestras vidas, a creer, a creer... Correcto, el teléfono es 70-33-33-76, y mi correo electrónico psíquica y un bajo, andrea.com.lx. Les quería comentar también que próximamente vamos a realizar una actividad en la prosa, es una asociación profesional de animales, donde se va a dar una actividad en la física y un bajo de ángeles, y el punto va a ser en realidad el concentrado para...